Este 2022 fue un año de retos, crecimiento y mucho trabajo. Desde que asumimos nuestros puestos en Junta Directiva, con gran ilusión nos hemos dedicado a dar nuestro mayor esfuerzo y lo seguiremos haciendo con la convicción de que nuestro colegio sea el mejor cada día, porque con ello también estaremos aportando en el crecimiento y fortalecimiento de nuestro país. Desde la Fiscalía, les invito para que en este 2023 sumemos alianzas, crezcamos juntos, con dedicación, compromiso, responsabilidad, transparencia y constancia, porque juntos somos más fuertes. Para este 2022, que ya pronto finaliza, deseamos que en los corazones de cada uno habite la paz y el amor. Que tengan una Feliz Navidad llena de bendiciones. Y que para este nuevo año que está próximo a iniciar, mantengan la mirada en el horizonte y luchen. Luchen por todos sus sueños. Les deseamos un año lleno de salud, oportunidades, logros y mucha felicidad. Feliz Navidad y próspero año 2023.